Bueno, lo decíamos hace un rato, ¿no? Es un día histórico entre la noche, porque por primera vez los personajes son los estereotistados. Encomendamos esta tarea a María Mactas, que está ahora con May, Laura, Lorena y Andrea. Mariana. Así es, Santo, acá estamos. Acá estamos todas contándonos cosas, contándonos chuchumeando, chumeando un poco. Porque hay muchas cosas para hablar, para aprovechar, para ponernos al día. Todas ellas están viviendo cosas fuertes, ¿no? De cambios, que tienen que ver con cuestiones del corazón, cuestiones de la vida, pero hay algo que parece como que nunca, que se mantiene siempre, que es la amistad, ¿o no? Está bien. ¿Es así? Comentamos. Sí, les voy a comentar. Ella es la más canchera frente a las pantallas. Yo, sí, estoy viendo, a ver si por ahí tengo la posibilidad de después conducir, no les quiero serruchar el piso a nadie, pero quizás tenga la posibilidad de trabajar en Telenoche ahora. No les molesta si las dejo, ¿no? No, 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 no. Por eso la sentamos acá, la colega, la colega. Bueno, estamos acá con las novedades en el cambio de horario. Nueve de la noche hoy, todos prendidos al 13, que ahí vamos a estar más educadas que nunca. O sea que las guapas se van a dormir más temprano, se van a dormir más temprano. Bueno, ¿qué modifica esto? ¿Qué cambios trae? ¿Qué modifica el vocabulario? Ajá. Importante. Eso modifica mucho. Qué guapas. Sí. Yo no digo muchas malas palabras igual en general, así que no me preocupa. Bueno, no, 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 no. Lora es muy correcta, ella es muy bien hablada. Claro, Lora siempre es así. Ustedes las hermanitas son las más aladas, ¿eh? Hay una hermana ahí que quiere... Realmente estamos complicadas. Sí. ¿Cómo se hace? Hay una hermana que quiere trabajar entre noches, ¿no? No, decir ciertas cosas. ¿Cómo? Hay una hermana ahí que quiere trabajar entre noches. Tiene ganas, tiene ganas, Santo. Sí. Una gracia, la gracia que le hace a María Laura de eso. Lo que pasa es que... No, a mí me encantaría, pero traen esta bomba latina, yo no tengo competencia posible, no puedo así. Bueno, hoy era un día, María Laura no está, me parece, hoy. No estaba disfrutada. Hoy era el día para que ella esté ahí, ¿o no? Sí, siempre es el día. ¡Exacto! Yo le manejo a mi hermana la carrera. Y ahora me vengo a enterar. Hablemos de esa amistad. ¿Qué lugar ocupa el espacio entre mujeres? Para hablar entre mujeres a mujeres que son unas diosas, que son todas divinas, que son todas maravillosas, pero que no son perfectas y que tienen defectos y que están muy expuestos a veces, ¿no? Ocupo un lugar muy importante. Las mujeres se ven muy reconocidas por nuestras charlas, las cosas que nos pasan. Creo que la gente... Es medio raro... Yo soy May, ahora soy May. Sí. ¿No? Porque... Bueno, para mí es fundamental juntarme con mis amigas a charlar. Sí. A comer, a contarle mis problemas. Ellas me apoyan, me ayudan. A veces me maltratan un poco, a veces no. La que más maltratan es a mí. Gracias. Bueno, un poquito. Pero ella a veces es dura también un poco. ¿Con quién? No, soy directa en mi forma de decir porque me parece que suman. Que está bien que digan... No, ¿ves? Porque ahora me da cuenta que soy Laura. Ahí empiezas. Ahí empiezas. En vez que tengo que hablar. Ahí empiezas. Porque acá hay una relación ya de otro tipo de confianza, además. Pero es un espacio así como sagrado, este, de poder hablar entre ustedes. Sí, como en todos los grupos de mujeres. Sí. Todos los grupos. De amigos. De amigos. Es una excusa también. Nos juntamos y comemos. A comer, sobre todo a Lore, es a la que más le importa juntarse a comer porque si no... Yo me voy ya con el tupper, listo, para todas las obras, es lo más importante. Si no cocina Moni, Lore se puede pasar toda la semana sin comer. Va a comer lo de Moni y ya está. Tira toda la semana. Bueno, vos ten canotar las cosas de la vida. Bueno, tal vez el lío... A veces bandegeo. Tal vez el lío que se armó cuando se supo, que ustedes iban a estar entre la noche, que explotó Twitter. Más allá de las preguntas que queremos hacer, vamos a empezar con las que nos llegaron por Twitter. Mariano Elmont. May, ¿te gustaría casarte con Donofrio? A mí me encantaría casarme. Todavía no tengo bien claro con quién. Me aconsejan que es Donofrio acá las chicas. Pero no sé, nos está costando mucho el tema con Donofrio, viste, la convivencia es muy difícil. Mariana, Delmont, que vos me preguntás, somos muy distintos con Donofrio. Sí. Creo que a él le va a costar más que a mí. ¿Y el comandante? Yo me adapto. ¿Y el comandante qué dice de esto? Y el comandante, pero se le están saliendo las rayas de la charretera, ya están todas deshilachadas, se volvió loco ahora. ¿Y cuál sería la reacción de Lorena si Pablo le llegara a declarar su amor? Es otra pregunta. ¿Y quién? Sí, Pablo. ¿A mí, Pablo? No, no. Si bien que te... No, no, no. Bueno, ese es un tema caliente. No, 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 no. Esto es un malentendido grandísimo. Fue todo un malentendido gigante. Pablo tomó de más, me dio un beso mínimo y quedó ahí. Los borrachos siempre dicen la verdad, ¿eh? No hay nada de nada ni adelante ni nada. Los borrachos y los pibes siempre dicen la verdad. No, pobre, pero él está muy enamorado de Laura y había que contenerlo. Y lo quise ayudar y él se confundió, pero fue solamente eso. No, no, entre amigas, no. Link, terminó la pregunta. ¿Qué va a pasar con los personajes de Mónica y Lorena cuando dejen la tira? No, no se sabe. Igual no sabemos porque como que... Yo soy Lorena. Este, no sé, estamos como, estamos mareados con, como que estamos. Están como personajes. ¿Cómo? Como personajes. ¿De Lorena de qué le va a pasar a Lorena? Lorena espera que tener un futuro feliz con el doctor, poder cumplir todos sus sueños, acomodarse un poco mejor en esta realidad que está, en estos días se le va a complicar un poco. Y me parece que esa es la idea que ella tiene de la vida y de la expectativa. Después seguirá eternamente siendo la mejor amiga de estas guapas que son su núcleo y su reflejo y su... ¿Qué? Este... Me parece que ese es el objetivo de Lorena. A Monicota habría que preguntarle. No llegó, la estamos esperando. Este, Andrea, ¿qué pasa con Alejandro? Como la reunión tenía que cocinar hoy. Pregunta otra. ¿Con Alejandro? Sí. Santo, santo. Bueno, ese... Es un tema que preferiría no hablar. No sabemos si tomó hoy. Para mí tomó. Nunca se sabe. Vamos a hacer una epidemia. Quiero una oportunidad espectacular para lucirnos y Andrea tomó. Listo. Vamos. Genial. Bueno, con Ale hace muchos años que estamos juntos, nos respetamos mucho. Pero necesitamos un tiempo. Cuando se dice tiempo, no viene bien. Claro. Bueno, quizás es un recreo y vuelvo. ¿No? Puede ser. Y Laura pregunta a otro amigo. ¿Volvés con Pablo? Esto viene para acá. Esto viene para este sector. Ok. Ojalá, ojalá, santo. ¿Sí? Le pedimos acá a los gritos a Karina Aguirre y a Leo Calderón. Que son unos amigos. Que son unos amigos que tenemos. Que hagan todo lo posible para que vuelvan porque casi que la gente lo pida a gritos. Una pareja muy querida y yo lo quiero mucho. Son así esos amores de los que uno no se puede despegar. Nos conocemos demasiado. Estamos intentando por todos los medios, cada uno, seguir por su camino. Pero no lo estamos logrando. Igual lo seguiremos intentando un poco más para ver si tenemos una oportunidad de ser feliz por otro lado. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Me veo? No, no, no. ¿No vuelve? Sí, sí, vuelve. Puede ser. Puede ser. ¡Puede ser! ¡Bien! ¿Y Andrea se casaría con Ernesto? Otra pregunta. La verdad, no, no. Lo está pensando. Lo puede ser que tardes tanto. Vos sabés lo que sentís. Bueno, para. Ponete la mano en el corazón. Bueno, no sé. Es difícil porque a ella, a mí, a mí, la verdad me seducen los dos. Son distintos y me seducen los dos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Bueno, me seduce, me complemento con los dos. La verdad que me, 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 es difícil de entender, pero bueno, a ver, 20 años de matrimonio, es difícil sostenerlo. Bueno, bueno, es intenso, Ale, también, es intenso, ¿o no? Bueno, vos por tu mano. Yo la apoyo siempre. Bueno, ahora, Laura, Laura, fuerte pregunta para Laura, ¿eh? ¿Qué sintió cuando perdió el bebé? Ay, ay, ay. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sintió cuando perdió el bebé? Bueno, fue lo peor que le podría haber pasado en la vida, ¿no? La verdad que esta vez, hablo como la, sí, como es re difícil. La verdad que esta vez me había ilusionado mucho con la idea de finalmente formar una familia y poder tener un hijo y, y traté de hacer, no, ¿ves? Me confundo con Isabel. Se lo va a llorar, se lo va a llorar. Traté de hacerlo con la mayor responsabilidad posible porque hay un montón de gente que transita por eso y no quería ser irrespetuosa y como mostrar el dolor. Estaba Laura desahuciada y sin ganas de vivir y no, como Laura no tiene ganas de vivir y trata también de buscar excusas para ser feliz todo el tiempo, pero inevitablemente el tema vuelve con cualquier cosa porque es de las cosas más difíciles que le puede tocar vivir a una mujer. Así que estoy haciendo lo que puedo. Bueno, May, ¿usted quería conocer a Federico? ¿Fedico Bimeyer? Yo quería conocer a Federico. Para que le enseñe tecnología. Sí. ¿Lo tenés a Dexter? Sí. Están cosas de internet, de tecnología en el noticiero. Ay, sí, me recopa. Que está monitoreando todo lo que está... Hoy pusieron que rompiste un teléfono que no lo pudiste armar o algo así. Eso fue lo que sucedió hoy entre todos los tweets que hubo. Sí, me rompió una desubicada que me revolvió todas las cosas y tuve que... ¿Quién es la desubicada? ¿La que se ríe es la desubicada? Ah, en el pasillo del aeropuerto. Una chilecita que salía con Don Ofrio antes. La ex de Don Ofrio. Pero bueno, ya lo solucioné. Lo mandé desde el servicio técnico, me lo repararon. Imaginate que sin mandar mensajes a mis amigas yo no soy nadie. Ninguna, sin el teléfono no somos nada. Ahora, ahora le pedimos que por un segundo abandone el personaje. Nuestras felicitaciones. Para nosotros ha sido muy ameno, muy bueno poder hablar con ustedes y expresarles el respeto que le tenemos como actrices. Igualmente. Y decirles, bueno, que bienvenidos al nuevo horario. Cuando termina telenoche, es una cita obligada a verlas a las guapas, súper guapas y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y los esperamos a todos. Prendanse al 13, que a las 9 de la noche estamos ahí, las guapas, con ustedes. Gracias.